Hola Solo un cigarro, calma me espera, cuando tu tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¡Sandra Lillera! ¡Sandra Lillera! Dime que has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, no estás en casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Música 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 Música